Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 3 de noviembre. Lucas, capítulo 18. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre. Sin desanimarse, les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios, ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie. Como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro, recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh, Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana, y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh, Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que éste, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos se reprendían a quienes los llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y dijo, Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Cierto dirigente le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno, sino sólo Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió, Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, ¿Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios? En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron, ¿Entonces quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, le dijo Pedro, Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús, Que todo el que por causa del reino de Dios, haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo, y en la edad venidera, la vida eterna. Entonces Jesús tomó aparte a los doce, y les dijo, Ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles. Se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. Sucedió que al acercarse Jesús a Jerico, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosla. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Le respondieron, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista. Le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Lucas, capítulo 19. Jesús llegó a Jerico y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este hombre también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a diez de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido diez veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de diez ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido cinco veces más. El rey le respondió, a ti te pongo sobre cinco ciudades. Llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tiene su dinero. Lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Así que sabías que soy muy exigente? Que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco, para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes, Quítenle el dinero y dénselo al que recibió diez veces más. Señor, protestaron, ¿él ya tiene diez veces más? El rey contestó, Les aseguro que a todo el que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos, que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagué y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente y, al entrar en ella, encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños se les preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita. Contestaron. Se lo llevaron, pues, a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse Él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. gritaban, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús. Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Él respondió, Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Lucas, capítulo 20 Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba el evangelio, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos. ¿Dinos con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Díganme, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Ellos, pues, lo discutieron entre sí. Si respondemos, del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos, de la tierra, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta. Así que le respondieron, no sabemos de dónde era, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un ciervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha. Pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro ciervo, pero también a este lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió un tercero, pero aún a este lo hirieron y lo expulsaron. Entonces pensó el dueño del viñedo, ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado, seguro que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron los labradores, trataron el asunto, este es el heredero, dijeron, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño? Volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Al oír esto, la gente exclamó, Dios no lo quiera. Mirándolos fijamente, Jesús les dijo, entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero temían al pueblo. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó, muéstrenme una moneda romana. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron atraparlo en lo que decía en público, así que, admirados de su respuesta, se callaron. Luego, algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Entonces, el segundo y el tercero se casaron con ella. y así sucesivamente murieron los siete sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer ya que los siete estuvieron casados con ella? La gente de este mundo se casa y se da en casamiento, les contestó Jesús. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Pero que los muertos se resucitan lo dio a entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven. Algunos de los maestros de la ley le respondieron, bien dicho maestro, y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Pero Jesús les preguntó, ¿cómo es que dicen que el Cristo es el hijo de David? David mismo declara en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Lucas capítulo 21 Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba dos moneditas de cobre. Les aseguro, dijo que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo, En cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Tengan cuidado, no se dejen engañar. Les advirtió Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No lo sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Continuó, habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder, que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Hay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el baramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube con poder y gran suceder estas cosas. Cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús también les propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Tengan cuidado. No sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. de día Jesús enseñaba en el templo pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los olivos y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. oírlo.